Bueno, yo tengo la pasión de toda la vida, las carreras de auto. Pasa que cuando quisimos hacerlo medio como profesionales, no se podía porque yo soy profesional de otra cosa. Y bueno, entonces ahora despunto el bicho con los estándares históricos, pero disfruto con el hijo, ¿no? Que anda, está aprendiendo y va avanzando con paso firme, que eso es lo importante. Muy contento, el mérito del equipo que me dio un auto para ganar. Bueno, se dio la general, que es algo inolvidable, va a ser algo inolvidable para nosotros. Muy contento con esta carrera, haber podido ganar en Buenos Aires, que era mi meta, ¿no? Hoy se me complicó bastante en el último PC. Llegamos medio a duras penas con el embralle, que se empezó a patinar mucho. Debido al uso de las cadenas, yo hoy a la mañana en los primeros primes le puse cadenas para asegurarme que no se cayera ninguna cuneta el auto. Y bueno, debido a eso, sacrifiqué mucho el embralle. Bueno, llegamos de casualidad, pero adiós, gracias también.